¡Hola gente! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Imanol Tellez. ¡Empezamos! ¿Tú otra vez? ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Vale, fuera música, gracias. Bueno, ¿qué tal el día en la calle? ¡Oh, de maravilla! Ya puedes salir a la calle. Y... ¿Qué tal en la calle? ¿Qué tal después de la cuarentena, por cierto? ¿A qué hora se aplaude a las ocho? ¿Ves? ¿Ves? Esta es la reacción cuando estás... ¡Vamos! Que ya estás protegido en casa, que no puedes salir. De tantos días y semanas en casa, esta es la pregunta que le podemos hacer a alguien. Este. ¿Qué tal después de la cuarentena? ¿A qué ejemplo? ¿Ves? Gracias. De nada. Adiós, Simba. Adiós. ¡Madre mía! ¡Ya lo han visto! ¿Eh? ¿Ya lo han visto? ¡Ay! Es que la gente ya nada más oír en la tele. Queridos ciudadanos, queridos ciudadanas de todos los puntos de España, he decidido que el día 2 de mayo podemos salir a la calle. ¡Toma ya, presidente! ¡Muy buena! ¡Qué buena! ¡Oh! Pero, con precaución, sobre todo, iban a ser las siguientes fases. La fase 0 empezará... será desde el 2 hasta el 4. ¿Cómo que hasta el 4? ¿No era empezar el 4? No, 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 no. Es del 2 al 4 de mayo. Gracias. Gracias, señor presidente. ¡No he acabado! Después, tenemos la fase número 1. Que la fase número 1 es la... Desde el día 4 hasta el día 11 de mayo. Ajá. ¿Y qué pasa con las otras dos fases? Estas ya iremos evolucionando, como va evolucionando la gente. Pero, de momento, estas son las dos fases. Fase 0 y fase 1. Gracias. De nada, presidente. Adiós. Adiós, Imanol. Y anda con cuidado, ¿de acuerdo? Sí, señor. Lo tendré en cuenta. Muy bien. Y yo ya me voy, ¿vale? Gracias. Venga, cuidado, ¿vale? De acuerdo. Bueno, adiós a todos. Adiós, señor presidente. Y anda con cuidado, ¿vale? Gracias. Qué majo el Pedro Sánchez. ¿Habéis visto? Ha estado el Pedro Sánchez. Con nosotros. ¡Bravo! Un aplauso para él. Y bueno. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les hayan pasado pipa. Así que, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.